Hermanos, hemos llegado al Parque Aztlán, que hoy es su día de apertura, ya está la fila, vamos a apuntarnos, vamos a formarnos, vamos a ver qué tal están los costos y vamos a ver qué show, hermanos. Hermanos, ya llegamos al punto más alto, creo que se ha detenido la rueda, da esa sensación por momentos porque va despacito y la verdad sí se siente un nerviosismo, hermanos. Ahorita hizo un tronido extraño. ¡Wow! Ahí está el lago de Chapultepec. Y ahí será la Ciudad de México. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Es muy buena idea que le hayan puesto el aire acondicionado, hermanos, porque de repente esta vaina sí se calienta. Amigos, pues decían que duraba como 15 o 20 minutos, pero pues yo en las grabaciones me he dado cuenta que dura como 8 o 10 minutos. ¿Cómo ven, hermanos? Ahí está la famosa rueda 360 de Aztlán. Vamos a seguir viendo. Miren, aquí está la salida de Aztlán. Aparte, no la entiendo, mis hermanos, son como lo que quedó de lo que era la antigua montaña rusa. Y ahí, allá afuera, un pedazo. Y te subes y te tomas la foto. No es una atracción, solamente es para la foto. Está muy extraño, muy curioso. Miren, hermanos, ahí está el carrusel. Se parece mucho al que estaba antes. Miren qué bonito está. Tiene mucho detalle, ¿eh? Carrusel de Chapultepec. Rellama, mis hermanos. Esta se ve buenísima, amigos. Miren nada más. Miren, ahí de fondo está lo que quedó de la montaña rusa. Miren. Miren, si se mueve. Miren. Hay fila, ¿eh? Para recargar. Aquí es un punto de recarga. También hay que ver en cuánto están los chescos y las papas y todo eso, mis hermanos. Miren, esta es toda el área de Carnaval de Destreza. Así se llama Carnaval de Destreza. Vamos a ver. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1, ¡vamos! No, esto es tan peor que yo. Ahí está este embotelladero. Esto es de globos. Ah, miren, ahí está ese. Miren, ese es como Panamá, chavitos. Vamos a seguir explorando ahora por acá. Vamos a subirnos a ese. La verdad es que ahí no creo que se pueda grabar, pero vamos a subirnos porque yo creo que es de los que ahorita están más chidos, hermanos. Amigos, literalmente es la mejor atracción ese de los pinches pájaros que están girando. Casi me surro, hermanos, ahí casi me surro, está buenísimo. Hermanos, la coca está en 45 baros, la de lata. El problema es que no funcionan las tarjetas, hermanos. No está funcionando el pago con tarjeta de crédito, ni para las recargas, para subirse a los juegos, ni para pagar. Entonces, literalmente me voy a ir caminando, hermanos, porque ya nada más me sobraron 5 baros. Hermanos, aquí están los baños de Aztlán. Este, cuesta 10 baros la entrada a los baños y te los descuentan a tu tarjeta de esta que nos dieron. Entonces, guárdense, si les anda del baño, guárdense para que puedan entrar porque están en 10 baros. Miren, carnales, este es como de las... Sí, aquí está, miren. Juego original de Chapultepec de 1964, mis hermanos. El martillo. ¿Quién de ustedes se subió a ese? Miren nada más, qué chulada. Está llegando mucha gente, hermanos. Está guapa enamorada, que no te hagas sentir más. Oye, yo cuando me suben a los juegos, no quiero llorar, ¿eh? Hermanos, ¿cómo ven el Parque Aztlán aquí en la Ciudad de México? Cuando llegas te van a dar esta tarjetita. La entrada al parque es gratuita. Así no te subas a ningún juego, es gratuito. Te dan esta tarjeta que es gratis y tú la vas a recargar. Hermano, yo te recomiendo que no adquieras ahorita algún paquete porque no están todas las atracciones, no están todavía todos los juegos. Y mejor con tu tarjetita y si ves un juego que te interese, pues haces tu recarga de lo que cuesta el juego y te subes. También te recomiendo traer efectivo, hermano, porque yo me vine con tarjeta y la verdad no pude pagar con la tarjeta porque no tenían sistema para... de momento para hacer recargas con tarjeta ni para comprar un refresco con tarjeta porque estaba fallando el sistema. Así que tráiganse su efectivo. Si vienes en moto, pues no hay bronca, la puedes dejar afuera. No la están haciendo de emoción. Y el estacionamiento para coches está en 56 pesos, hermanos, el día. ¿Cómo ven? Lances y Aztlán. Un ratito está bien para cotorrear y no te gastas mucho. Yo me gasté 120 pesos porque el sistema de la rueda no estaba funcionando. Entonces fue de agrapetón. Y la otra atracción me costó 100 pesos. Y la entrada a los baños fue de 10 pesos, que también te la descuentan de esta tarjeta. Hermanos, como vieron, cámara.